Eclipse Meteoro, LUL, a ver... Ya, no, no... ¡Hola! ¡Me timbla todo! ¡Me timbla todo! ¡Me timbla todo! ¿Más a dónde? ¿Acá? ¡Ahí, ahí! ¡Quédate! 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 Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Pues el día de hoy vamos a comenzar con el episodio número 2, me imagino que para el desbloqueo de Behemoth o Behimo... Así que ya en el anterior, vimos al círculo gigante de evolucionar y me imagino que ahora ya nos dieron la misión para poder ir al Behimo a la gran bestia legendaria ya de Final Fantasy, y pues nada pero no voy a ir solo, voy a ir con Kyle, entonces vamos a ir por primera vez yo todavía no he ido, Kyle parece que ya ya tiene ya un poquito más de experiencia yo no tanto para ser mi primera vez No tanto, no tanto Pero, espero que al menos podamos pasarlo porque hay gente que dice que es imposible y yo no sé por qué lo dice tanto así, no creo que sea tan imposible pero esperemos que sí se pueda así que esperemos que la misión vaya todo bien ahí está ¿que es lo que es posible? ¿es lo que es posible? ¿es lo que es posible? ¿es un granos? ¿es un granos? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 a ver a ver a qué rico hay y dónde quiere más de verano pero se apareció desapareció imagina que ya es una misión de repeler en la siguiente ya será la enfrentamiento final algo así ya lo veremos papu ya lo veremos en un siguiente episodio fácil y ver fácil como que gente que dice que no puede porque por ahora será la que viene ahora la que viene ahora no se va a poder bien lo terminamos hoy se le salió con música épica todavía al final a ver encargada seria vamos a ver qué nos quiere hablar ha completado la vista legendaria ve a hablar con la encargada seria vale vale vamos a ver si es muy seria su cara dice me alegro de ver que has vuelto en una pieza en una pieza el monstruo de eorcea era terrorífico si demasiado probablemente el peor que he visto en toda mi carrera como encargada y aunque lo hayamos puesto en fuga persiguelo y sin conocerlo mejor sería muy imprudente perseguirlo sin conocerlo sería muy imprudente aunque necesitamos un plan con garantías para abatirlo quizá nuestro amigo moguri nos pueda dar alguna idea vamos a preguntarle el moguri es el chiquitito ese vamos a ver ahora otra media hora de carga dios mío vaya entonces a cargo yo con la responsabilidad bueno trabajaremos en equipo haré todo lo que pueda amigo moguri a por cierto una cosa más dejad que os enseñe un gesto que os puede venir bien en orsea los aventureros lo usan para señalar su función cuando van a atacar a un monstruo fuerte al enfrentarte a un béjimo necesitarás compañeros fuertes y en los que puedas confiar cupo el gran valiente de kyle el entusiasta bueno dice en serio porque no veo ni oigo esa cosa oye este tipo me tiene yo loco de verdad pero bueno voy a vamos a rematar a ese monstruo no yo me apunto pero cómo vas a apuntarte sin siquiera lo ves cinco horas más tarde a ver nuevo gesto añadido salto de final fantasy 14 a ver salto de final fantasy 14 no sé pero qué chévere bueno gente pero se ha gustado el vídeo ya saben un like si fue así muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la siguiente ocasión con el contraataque cuando vejimos vamos a ver qué tal va que estaba la batalla final porque es una batalla final creo que la batalla este definitiva del vejimo ya así que nada gente piense y nos vemos hasta una siguiente ocasión y yo me voy con el salto nuevo chicos chao chao ya se fue rápido ahora sí vamos por ahora será la que viene ahora en la que viene ahora no se va a poder ay dios no contraataque a la bestia vea por él cuando estés a punto y 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 Gracias por ver el video.